Tiene la palabra el diputado Atilio Benedetti. Gracias, Presidente. Si la afonía que me acompaña desde hace más de dos días me permite, quiero dejar algunas razones por las cuales voy a acompañar el proyecto de mayoría de despenalización del aborto. Si no pudiera continuar, ya anticipadamente pido permiso para insertar. Quiero decir en primer lugar que rescato la valentía del Presidente Macri de habilitar este tema en este Congreso de la Nación, pero más rescato el trabajo de los Presidentes de las distintas comisiones que hicieron posible que tuviéramos más de 700 exposiciones y que nos permitieron tener una información amplia desde distintos puntos de vista, de la ciencia, de la experiencia comparada con otros países a los cuales muchos de ellos nosotros miramos como ejemplo a seguir. También con respecto a cifras, hubo muchas cifras que tuvieron que ver con supuestos, pero hubo cifras que tenían que ver con realidades comprobadas y la cifra que dejó el Ministro de Salud de aproximadamente 50.000 egresos por problemas de aborto promedio en los últimos 5 años, nos habla de la magnitud del problema que estamos tratando. Aproximadamente 50.000 egresos significa 50.000 ingresos al menos. Y esto significa que diariamente entre 130 y 150 mujeres de nuestro país ingresan por día a los hospitales públicos a raíz de problemas de abortos inseguros. Quiero decir que a raíz también de esta información quedó claro que los embarazos no deseados existen, que el aborto existe y que salta la morbilidad y también en muchos casos mortalidad a raíz de estos abortos inseguros. Por lo tanto, el problema es un problema de salud pública y como tal lo estamos abordando. Está claro también que a contraposición de lo que aquí se ha dicho, está claro que la penalización del aborto ha fracasado en la República Argentina. Está claro que hay que abordarlo de la manera que lo está abordando esta ley. Pero quiero, Presidente, que me permita como representante del interior hacer algunas consideraciones que pueden resultar obvias, pero que tienen que ver con la preocupación que genera en nuestras provincias y en nuestros pueblos del interior, donde se han, de alguna manera, radicalizado las posiciones. Quiero decir que este proyecto que estamos proponiendo aprobar no obliga a ninguna mujer a abortar. Quiero decir que este proyecto no propicia ni promociona a los abortos. Y quiero decir también que este proyecto, de modo alguno, impide, ni condiciona, ni menos cuestiona a todos aquellos grupos sociales y religiosos que trabajan y militan en todo nuestro país a favor de que no haya ninguna mujer que por ninguna razón aborte en la República Argentina. Pero este proyecto, sí, Presidente, tiene que ver con una cuestión de reconocer un problema del aborto que existe, de abordar este problema para resolverlo, de reconocer que muchas mujeres, por diferentes razones, toman la decisión de terminar con un embarazo no deseado y que el Estado no puede marginarlas, no puede condenarlas, además de la traumática decisión, destinarlas a la clandestinidad y a la ilegalidad, poniendo en riesgo su vida. Por estas razones, Presidente, adelanto mi voto afirmativo al proyecto de despenalización de la aborto. Gracias, señor Diputado.